Teo se queda en el Cali para el 2022, breve del partido Cali Equidad, Formación Imposible Alineación. Hola, sean bienvenidos a esta temporada Cali News. Teo se queda en el Cali para el 2022. El futuro del barranquillero nuevamente en el aire, mientras se acerca al final su contacto con el cuadro verde y blanco. Gutiérrez es, sin duda, una de las figuras de ese mes en el fútbol colombiano. Con el de Porto Cali, donde le ha residido, con los brazos abiertos, dándose incluso la vocería en varios partidos en los cuales ha cumplido como capitán, pese a no tener la cinta. Recordando que el delantero llegó a mitad de año con contacto por solo 100 meses en el azúcar de Dolchá, he pensado discutir su continuidad. Teo, yo lo convencí, es muy amigo mío y fui quien puso su patrimonio para darle ese regalo en la linchada de Porto Cali, su líder y un capitán, señaló el presidente Marcos Caicedo en el Correo de Mago. El dirigente no se atrevió a asegurar la continuidad de o para el próximo año, pero aseguró que vamos a ver los planteles y tenemos. Y, lo que tenemos a futuro, y reconocido, y clasificar al torneo internacional, daría una mano económicamente para retenerlo. Por parte del jugador, hay toda la disposición de negociar por el trato que recibe en los jugadores de Caucano. Y si todo queda claro con el club, seguramente se quedará para comandar al verde y blanco, que espera asegurar un cupo internacional por la vía de la Copa de Play, o en la pelea de la reclasificación. Bueno, pues bueno gente, es incierto el futuro de Teófilo Gutiérrez de Porto Cali, por ahora estamos esperando que acabe el contrato. Y, lo que dice el presidente Marcos Caicedo es que quiere que el Cali crecifique a torneos internacionales para sí, tener una entrada económica más. Y tener más posibilidad de que Teófilo Gutiérrez continúe para ir a todo el año 2022, además, sería el jugador a destacar Deportivo Cali y le daría una cinta a capitán para que sea el capitán en el año 2022 con el Deportivo Cali. Y esperemos que eso ya haga buenos rumbo y que Teófilo firme para que se quede todo el 2022 con el Deportivo Cali. Agente, continuando con la noticia, si Deportivo Cali previo a convocados y posible formación ante la equidad. Le recibió la equidad por la fecha 3 de Liga de Play, semestros 2021. El encuentro es por Taranes en su estadio, el sábado no duro aparte de las 4 p.m. Será una nueva oportunidad para el cuadro verde y blanco de mantenerse en la pelea por entrar a las 8, empezará la jornada en el puesto 3 de la tabla de posición con 16 puntos. Su rival del turno tiene 2 minutos y está en el puesto 15, de ahí la importancia del juego que hay. El cuadro verde y blanco llega luego de 3 partes consecutivos sumando puntos como Homo Rafael Tudamel como de Te del Deportivo Cali. La equidad por su partida rompe una noche sin coronada, sin triunfo. La anterior derrota a Deportes Quindío se mantiene en las captas de las clasificaciones y se jugará mucho en este duelo en el territorio de Chico Cano. Dos de Deportivo Cali para la partida de equidad, Quiero Guillermo Amores, Humberto Oseo Defensa, Juan José Tello, Taromino Andrés, José Macilla, Juan Sebastián Madrid, José Caltera, Juan Camilo Munez, Juan Esteban Franco, Valencia, Carlos Robles, Andrés Colorado, Kim Velasco, Michael Ortega, Daniel Nunez, John Basque, Terandero, Guti Red, Tuba Mina, Harold Precio y Ángelo Rodríguez. Probable formación del Deportivo Cali, Guillermo Amores, Juan Esteban Franco, Jorge Macilla, José Caldera, Darumino Andrés, Carlos Colorado, Carlos Robles, John Basque, Kim Velasco, Ángelo Rodríguez y Dófilo Gutiérrez. Seguían el 11, posiblemente el 11 ideal con el que inicia el Deportivo Cali. Parmentar mañana en su estadio a las 4 pm a equidad y para ver si Cali puede sumar por 4º parte consecutiva, sumar puntos y llevarse su 3º y 3º consecutiva para que así lo acerquen más a la clasificación de los 8 y pensando en la reclasificación para torneos internales el próximo año. Pues, bueno gente, con esto se me llegó al final de las noticias, no olvides de como siempre el like, comenta y suscripción, sígueme en todas mis redes sociales que te lo dejo como siempre abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. Muchísimas gracias a todos los que últimamente han visitado el canal en el lado de un like, se suscríbenlo, coméntanlo, comparten, pues no olvides como siempre suscribirte en la campanita para que yo no te fije cuando yo esté subiendo medio nuevo como el que estoy subiendo ahora, no olvides muy importante suscribirte que me ayuda muchísimo así llegaremos a los 600 subs en el canal, ahora sí yo me desvío por el día y nos vemos en una próxima ocasión, adiós. Chau.